Ha ha ha, ¿Você hacía un pan? Te vi muchas noches de amor. La parte de abajo es mi concepción del cielo fuerte. Siempre va volver aquí. Toca la primera vez. Con todos los ritornillos, con los ritornillos. La parte de abajo es mi. Escuta ahí. Bota ahí de nuevo. ¿Passo con el prato? Es... El prato te acompañaba antes. ¡Vamos con el barrio! Sambor, sambor, sambor Es un placer de estar haciendo parte del trabajo de Josiel Super músico, super trombonista Y también cantor Está con un trabajo super diferenciado Misturando samba con jazz, funk Pero así, todo muy envolvido De una particularidad musical Especialísima También estoy teniendo el placer de dividir Estas bases con un super batista Wagner Viana, que es mi amigo De longas datas, un buen músico Entonces, fiquem ligados Hay cosas buenas por ahí Gracias por ver el video